En el Callejeando de esta semana conoceremos los pros y los contras de que la Iglesia pueda pagar el IBI y así después de que diferentes ayuntamientos de nuestro país lo hayan puesto encima de la mesa. También conoceremos la respuesta de la Iglesia en este sentido. En Callejeando tratamos este tema. La Iglesia es tan real. Ante la coyuntura económica que atraviesa nuestro país, desde diferentes administraciones y partidos políticos tratan de hacerle frente con propuestas de distinta índole. La Iglesia aparece inmersa en la agenda de algunas de estas iniciativas. En este sentido, el impuesto de bienes inmuebles, del cual la Iglesia está exento de pago por la ley de mecenazgo, sale a la palestra con mociones de partidos que quieren impulsar el pago del IBI de la institución religiosa. Salimos a la calle y comprobamos la opinión de los ciudadanos al respecto. Con la situación económica actual, ¿cree que la Iglesia debería pagar el IBI? Por supuesto. Y no solamente que debería pagar, sino que con el patrimonio tan tremendo que tiene, debería aportar algo más. Porque claro, desde todas las instancias sociales deben aportar un poquito, un granito de arena por la situación económica en la que nos encontramos. Por supuesto. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Un poco reitero lo que te acabo de decir, que dado el vasto patrimonio que tiene la Iglesia y en momentos tan críticos como estos, lejos de echarse atrás, como hace unos días dijo Rocco Varela, amenazando, pseudo amenazando, de que si paga el IBI tendría que recortar por otros sitios, como por ejemplo la ayuda a Caritas. Eso es una sinvergüenzada tremenda. Y lo que se debe hacer, por supuesto, es pagar, y no solo pagar, sino un poco más, que hay patrimonio. Por tanto, no cree que se vería, como ha dicho la declaración de Rocco Varela, mermada algunos, algunas partes, algunos ámbitos de la Iglesia. ¿Cómo puede ser su ámbito más solidario? Perdón, no te entiendo. Sí, el ámbito más solidario me refiero a Caritas. ¿Se podría haber mermado realmente o no podría afectarlo? Yo pienso que es una maniobra de sensibilización respecto a eso, a tocar un poco la parte sensible de la gente, ¿no? Diciendo, si pago no puedo ayudar al pobre. No. Por tanto, todos los ayuntamientos se tendrían que poner de acuerdo, el gobierno central se tendría que poner de acuerdo para que este impuesto se podría realizar. Por supuesto. Y si la Iglesia necesita más dinero, pues para eso están los fieles. Hombre, yo lo veo perfecto. Claro. Una institución más. Me parece estupendo. Me parece fenomenal que se cobre, igual que nos cobran a nosotros cuando entramos allí a ver cualquier edificio. Me parece bien. El cobrar y lidiar a la Iglesia, la Iglesia hace muchas funciones también por lo que es la sociedad. Cuanto menos se le restrija su posible labor con lo que es la sociedad, pues mejor. Si se lo tienen que restringir, pues mira, puede ser algo positivo y también negativo porque recaudan menos impuestos. Pero yo lo veo algo positivo. Con algunas limitaciones, pero claro que también con el compromiso de la Iglesia de que va a realizar o va a destinar ese dinero para una labor social. Bueno, pues no sé. Sobre ese particular no te puedo decir mucho, pero vamos, si hay otro tipo de cosas que se pueden ver afectadas, pues la verdad que es que no me parece bien. Pero bueno, si hay de alguna forma, no sé qué opinión darte al respecto. Porque también Rocco Varela comentaba en las últimas horas que se podría ver afectada el ámbito más caritativo de la Iglesia como puede ser Cáritas. Por tanto, ¿cree que realmente al rebajar de un sitio se puede haber afectado ese tema tan solidario? Pienso que lo que dice es verdad, vamos. Entonces, si se afecta en eso yo creo que no conviene. No obstante, con la que está cayendo deberían aportar todos los estamentos, la Iglesia también. Bueno, la Iglesia siempre, no sé, ha estado en el ámbito este, pero que aportar con la que está cayendo, pues bueno, yo creo que se puede recortar de otros sitios antes que de la Iglesia. No, no, se ha mantenido la situación mal no por la Iglesia, sino por los políticos. Y hay muchas cosas que no pagan IBI. Y entonces, bueno, habría que cargar las tintas de que paguen los que han hecho mal las cosas. Esos son los que tienen que pagar. Porque la Iglesia habría que ayudarla, porque por ejemplo, Cáritas, que es de la Iglesia, es la única garantía de que se atiende a la gente que hoy está necesitada y que hace una labor fantástica, ¿no? Entonces, y no, o sea... Por tanto, ¿se puede decir que si se coge de un sitio se puede haber mermada el ámbito más solidario, más caritativo de la Iglesia? Sí, yo pienso que la cuestión está, como le digo, en que los políticos hagan bien las cosas. Y hay entonces recursos para no tener que hacer estas cosas. A la Iglesia habría que en cuestiones, como he dicho, de Cáritas y ayuda a la gente necesitada, habría que ayudarla más. Es al revés. No obstante, con la situación económica actual, ¿la Iglesia también podría aportar de cualquier otra forma? La Iglesia es que no le llega. Si la Iglesia, cuando recoge cosas, la reparte entre los necesitados. Es que no hay que confundir. No es una política. La Iglesia no es política. O sea, que la política es de los políticos. A Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César. O sea, que los políticos y la gente que maneja la pasta sean los que arreglan las cosas que han estropeado. Que han estropeado por encima de la cabeza. Todos eran súper multimillonarios, han gastado más de lo que le debían, y ahora la cosa está en que hay que pagar. Pero no, la Iglesia no ha pedido préstamos ni estas cosas. La verdad es que me da igual. Si eso es algo que lo paga todo el mundo, ¿por qué no lo va a pagar la Iglesia? Es que no sería justo que la Iglesia, por ser la Iglesia, sea una institución, no vaya a pagar un impuesto que estamos pagando todos. Es más, se debería de apoyar, además, que es mucho dinero que se lleva a la Iglesia. O sea, en vez de invertirse en Iglesia, se invierta en cosas que, por lo menos, bajo mi punto de vista, es más importante como viene siendo la investigación. Hombre, en una parte ahí sí que se lleva razón porque la Iglesia hace una labor social importante en comedores, en que ayuda a personas que sí que lo necesitan, pero, sinceramente, el Vaticano está hecho de oro. Si tanta caridad tiene la Iglesia, de ahí se puede sacar mucho dinero. Si se obliga a pagar lo que le corresponde, pues me parece muy bien. Me parece perfecto. ¿Cómo se le obliga a otras instituciones, a otras organizaciones? Sí, bueno, pero es que esa labor social va implícita en sus valores. Eso no le elude de responsabilidades políticas o responsabilidades económicas. Estoy totalmente de acuerdo. La Iglesia es una institución, como cualquier otra, tiene unos derechos históricos, pero tiene también unas obligaciones históricas y presentes. Y, por lo tanto, en un acto no solamente de solidaridad, sino en un acto totalmente necesario, debía de asumir lo que tiene que hacer. Y no poner como excusa que quitaría la ayuda de Cáritas para eso, puesto que Cáritas no es propiamente una institución eclesial, sino que es una parte de la institución civil, de la sociedad civil. Muy malamente. El IVA no tenía por qué pagar a la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso nada más, lo que le puedo decir. Muy bien. Fatal. De todas las formas, yo es que la Iglesia no... Pero vamos, lo veo fatal. ¿Pero que no? ¿Que ve fatal que lo pague o que no lo pague? Que veo fatal que no lo pague. Que paguen como todos tenemos que pagar todas las cosas, vamos. Hombre, la situación económica actual es tan complicada, tan difícil, que todo el que tenga algo que aportar para solucionar esta situación, bienvenido sea. Desde luego, la Iglesia tiene muchísimo patrimonio, tiene muchísimos bienes. Bueno, hay ciertos bienes a los que se les podría tener una excepción de los impuestos, porque son salas de culto, porque son iglesias, porque son... Que ya bastante les damos, que se las arreglamos, se las reconstruimos, para que ellos encima nos cobren, como está pasando en Santa María. De todas maneras, sí, sí, estoy por la labor de que la Iglesia pague el IBI. Adoptante de diferentes representaciones de la Iglesia, concretamente Roco Varela, comentaba en la última hora que esto puede ser perjudicial para la Iglesia, para el ámbito más solidario, para el ámbito más caritativo, como puede ser Cáritas, porque se podría recortar también de ese servicio. Bueno, también le podríamos recortar nosotros como Estado a la Iglesia el 7% que le damos, el 0,7% que se le da. Que cuando no se llega a una cantidad, hacemos la vista gorda y se le da la cantidad que ellos necesitan, o sea, que no amenacen, porque es que la amenaza... Posiblemente tengamos nosotros la sartén por el mango en la amenaza. A mí me parece bien. Me parece bien, a mí, personalmente. Yo soy católica y me parece bien. Hombre, si todo el mundo pagamos, ¿por qué nos van a poder pagar ellos también, no? En la actual crisis en la que estamos, a todo el mundo nos cuesta pagar nuestro impuesto, porque lo pague todo el mundo por igual. Me parece lo justo. No, no me parece lógico porque que se fijen en Cáritas, lo que está haciendo Cáritas, lo que está dando de comer a la gente y si encima les ponen los impuestos, pues en lugar de ayudarles. Yo creo que sí, que deben de cooperar como todo el mundo. Yo creo que somos todos españoles y que todos tenemos que meter un poco el hombro, como dicen los políticos. Y si tienen que pagar, pues que tengan que pagar, ellos cobran también por todo. Sí, creo que sí. Creo que sí. Yo soy católico y... En fin, si pago yo, pues que pague todo. Pues yo no entiendo mucho, pero yo creo que no deben de hacerlo, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué quiere usted que le diga? Desde algunas agrupaciones políticas están totalmente convencidas de la obligatoriedad que tendría que tener la Iglesia respecto al pago del IBI. Es el caso de Izquierda Unida Núbeda, donde ya se habría presentado una moción en un pleno celebrado recientemente. Bueno, pues de Izquierda Unida lo tenemos claro. Siempre hemos dicho que la Iglesia debería de pagar al IBI. Bueno, de sus terrenos, de sus casas, de sus fincas y de sus iglesias, ¿no? Porque la Iglesia no es lo que se ve, no, no. La Iglesia tiene mucho terreno en Andalucía. En España, bueno, en Andalucía son los segundos después de la duquesa de Arba, ¿no? Y, hombre, lo que es lamentable con la crisis que hay, lo que estamos atravesando, pues que la Iglesia no pague, ¿no? Nosotros creemos que eso hay que, de una vez, hay que eliminarlo. Estamos viendo que cada vez se están presentando más mociones en los distintos municipios de este país. Y también se ve cómo en algunas ciudades, pues, se están ganando las mociones y se le están diciendo a la Iglesia que empiece a pagar, ¿no? Yo creo que es lo normal y en tiempos de crisis más. Tenemos que aportar todo y tenemos que colaborar todo, ¿no? Y la Iglesia, bueno, pues, si pagara el IBI, pues, por ejemplo, los recortes que se van a hacer en Andalucía, por poner un ejemplo, pues no habría que hacerlo, ¿no? No habría que hacerlo, ¿no? Porque se calcula que entre 3.000 y 4.000 millones de euros es lo que tenía que aportar la Iglesia del IBI, ¿no? Por lo tanto, en Andalucía van a recortar 3.700 millones, o sea, que no tendríamos que recortar en Andalucía, ¿no? Y sería una forma de colaborar a lo que está pasando, ¿no? Que aporten como todo el mundo, porque todo el mundo paga su contribución y paga sus impuestos y la Iglesia, yo no sé por qué está exento, ¿no? Yo creo que de una vez el concordato que hay firmado hay que borrarlo, porque viene de tiempo de muy atrás. No obstante, desde la Iglesia están apuntando también que esto podría perjudicar a los intereses de la Iglesia también en su ámbito más solidario, puesto que Cáritas se podría ver afectado. Bueno, vamos a ver, Cáritas es de la Iglesia, nosotros creemos que Cáritas está haciendo un alabón muy importante y más en los tiempos que estamos atravesando. Pero también hay que decirles que esas aportaciones se pagan con las contribuciones, o sea, con la declaración de la renta de los ciudadanos, ¿no? Que aportan, que ponen su cruz en la casita de la Iglesia y de ahí salen los dineros para Cáritas. Y si no llegan al tope se los da el Estado también, ¿no? Pero nosotros, vamos, es que no tenía que existir Cáritas, pero no porque tengamos nada en contra de Cáritas, ni Cáritas ni ninguna asociación de este tipo, porque la gente viviera bien y no hubiese necesidad de tener que darle de comer a nadie, ¿no? Yo creo que estamos en España, que es un país del primer mundo, y estamos viendo como cada vez hay más hambre y la gente lo está pasando peor. Por lo tanto, lo que el Gobierno tiene es que ponerse manos a la obra y la gente no debe de pasar hambre. Si nosotros, en estos presupuestos que se están debatiendo hoy, se cortara la partida para armamento en este país, no necesitábamos a Cáritas ni a ninguna ONG para que le dieran de comer a la gente, ¿no? O sea, con ese dinero, con ese presupuesto para armamento y para defensa, tendríamos de sobra para darle de comer a la gente. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que hay mecanismos para poder solucionar el tema. Y nosotros, de hecho, vamos a presentar otra moción con el tema del armamento, porque encima tenemos un ministro de interiores, que es que tiene una fábrica de armamento. Yo creo que ya está bien de quedarse con la gente y de guasearse de los pueblos, ¿no? No obstante, desde la Iglesia apuntan que si sale adelante esta medida no tendrían ningún problema en acatarla, aunque advierten de los posibles peligros que ello podría acarrear en materia de caridad, donde Cáritas se podría ver mermada. Pues sí, la Iglesia tiene que pagar el IBI porque es preciso, porque es necesario, pues me parece bien. Lo que no me parece bien es la forma de presentarlo algunas veces, porque se presenta como que esto es un privilegio que tiene la Iglesia Católica, que no tiene nadie más, y no es verdad. Hay una ley de mecenazgo, la Ley 49-2002, que establece un régimen fiscal muy concreto para un conjunto de instituciones en España, no solamente para la Iglesia. Se supone que son instituciones que están colaborando de algún modo con la sociedad. De acuerdo con el capítulo segundo de esta ley, son fundaciones que tienen una utilidad pública, son ONGs de desarrollo, son federaciones deportivas o incluso, digamos, por la parte nuestra, distintas confesiones religiosas que tienen suscritos a acuerdos con el Estado español. Por lo tanto, la exención del IBI no es un privilegio especial que se concede solo a la Iglesia Católica. Por ley están exentos de IBI todos los servicios públicos, es decir, defensa, seguridad, educación, salud, servicios penitenciarios, los inmuebles destinados a uso religioso por aplicaciones de convenios con la Santa Sede, pero también con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, o con la Federación de Comunidades Israelitas, o también con la Comisión Islámica. Están exentos de IBI los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros, a edificios pertenecientes y a terrenos pertenecientes a la Cruz Roja, a terrenos ocupados por líneas de ferrocarriles, a edificios enclavados también en estos mismos terrenos, a los centros académicos concertados y a muchos inmuebles más que se supone que pertenecen a entidades que no tienen fines lucrativos. Por lo tanto, si en un momento determinado hace falta, porque se ve que es conveniente que la Iglesia pague el IBI, pues que lo pague y ya está. Yo creo que en ese sentido la Iglesia está siempre abierta a colaborar con la sociedad. Lo que no me parece bien, vuelvo a decirlo más en resumen, es que se presente de una manera incorrecta, diciendo una cosa que no es totalmente verdad. No se trata de un privilegio, sino de una ley que regula una serie de aportaciones de las instituciones. No obstante, con la situación económica actual, ¿la Iglesia también puede aportar desde esta perspectiva y desde otra perspectiva al Estado español? Sí, la Iglesia de hecho está aportando, desde esta perspectiva podría aportar, pero desde otra perspectiva está aportando mucho, porque yo creo que no es ajeno a la gente que gran cantidad de las personas que están pasando necesidad, donde están acudiendo, es a la Iglesia Católica, incluso desplazada también por los mismos servicios sociales, municipales, en muchos sitios. En el caso, por tanto, que se recortara o que se pusiese este impuesto del IBI a la Iglesia, ¿podría mermar en otros ámbitos de la Iglesia, como por ejemplo Cáritas, o como por ejemplo ese ámbito más solidario? A ver, nosotros tenemos claro que dentro de nuestras actividades hay prioridades. Hablando, por ejemplo, de la Iglesia de Úbeda, pues en la Iglesia de Úbeda tenemos la pastoral, el culto, tenemos la caridad y tenemos un añadido que es el patrimonio, el riquísimo patrimonio que tenemos aquí en la ciudad. Pero tenemos prioridades, claro, la gente siempre está por delante de todo, entonces nosotros, de hecho, ya tenemos menos fondos, digamos, se nos han recortado los fondos que se aportaban desde, por ejemplo, desde la Junta de Andalucía para Cáritas, ¿no? Pero nosotros tenemos claro que tenemos que seguir atendiendo a la gente, no podemos decirle a la gente que no la atendemos, entonces tenemos que buscarnos los fondos por otro lado. O sea, de ahí no podemos recortar nosotros. En todo caso, por lo tanto, se puede decir que es como una moda que ahora han implantado de diferentes ayuntamientos o han presionado de diferentes grupos políticos para que la Iglesia se ponga en marcha para pagar este impuesto. Bueno, yo no sé si es una moda o cómo llamarlo, es verdad que los ayuntamientos están agobiados y eso también es popular, eso lo sabemos todos, que la situación está como está. Y que, bueno, pues yo creo que también es legítimo que los ayuntamientos anden buscando cómo financiarse, porque tienen que hacerlo, porque lo hace cualquier padre de familia, cuando ve que las cosas están recortadas, tiene que andar buscando porque tiene que seguir manteniendo a su familia. Entonces yo creo que los ayuntamientos están legítimamente actuando cuando andan buscando financiación. Pero yo creo que esas cosas tienen que hacerse con el diálogo y tienen que hacerse también con sensatez. Está claro que todos deben apretarse el cinturón a la hora de afrontar una situación económica de este calibre, por ello las presiones de estos partidos políticos y de las administraciones que lo están secundando. La Iglesia ha topado con los ayuntamientos y el futuro de la propuesta está en el aire. La Iglesia ha topado con los ayuntamientos